Bueno, llegó el no esperado momento, voy a tener que desarmar la caja. Menos mal que Juan Pablo me prestó el garage. Yo ahora voy a desarmar el cardan, voy a sacar el cardan, voy a desacoplarlo, voy a sacar el puente de la caja, despacito, voy a empezar a sacar tornillos y bueno, ahora va a venir Juan Pablo y me va a ayudar, vamos a levantarla, vamos a dejarla colgada, a ver si podemos sacar la caja por abajo, para cambiar, me parece que se rompió el grafito de empuje del embriague. Así que bueno, vamos a tratar de conseguirlo por acá, que es medio complicado en Río Gallegos. Y si no, creo que me lo consigue Franco, me lo va a mandar por encomienda desde Bahía Blanca, vamos a ver. Así que nada, por ahora hay que desarmar y sacar, para ver si es eso, si la confirmación de que es el grafito de empuje del embriague, porque hace mucho ruido y nada, los cambios pasan, pero bueno, se va a terminar de romper en cualquier momento. A desarmar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mirá me estaba comiendo el disco Menos mal A ver gente, miren esto Miren como está gastado Regastado No está carbón Y falta fierro Terrible Qué laburo, vamos Qué grande Juan Más madera Miren Zarpado Nada Fierro puro Fierro con fierro estaba tocando Bueno Ahí está con más luz Se nota lo que estaba gastado Después vamos a comparar con el nuevo Y con este viejo Pero bueno, acá está todo esto, es fierro Y le falta todo el grafito O sea que este fierro estaba Frenado Este fierro estaba rozando Con el otro fierro que está por ahí arriba Pero bueno, no tendría que hacer Así Así que bueno, acá está el problemilla Estaba comiendo fierro Bueno, acá, listo Acá está la... Le falta un pedazo Le falta todo lo que es el... El carbón El carbón El carbón Es el grafito Nada, liso Y es más Fíjense que está Este lado está comido Y este lado tiene una muequita Este, nada Terrible Terrible como está Ahí se nota bien Este lado tiene un cordón Y este lado está todo comido Ahí está No tiene nada Acá están los pedazos Ah, bueno Se partió Acá están los pedazos Que van ahí adentro Y ahora cuando traiga el nuevo Lo van a dar Se van a dar cuenta La diferencia Terrible Nos costó Pero bueno Salió de la porquería esa Y menos mal ¿Qué es esto? Bueno A todos nos mate Ha, ha, ha Acá estamos en la estanciera De Juan Pablo Mira el lugar Que tiene acá atrás Increíble Es gigante Acá está acostate Sentada Tranquilo Armada Un buen comedor Bueno La próxima La próxima Que la veamos Capaz que está Capaz que está ya Armada Guarda Guarda Subtítulos Subtítulos Que lindos árboles Acá está la casita de Doña Cristina No voy a mencionar el apellido por las dudas Porque las redes me pueden liquidar Siempre había soñado con tener una coupé desde que salieron Yo era chico Es una Fiat 125, una Sport del año 1973 Buscando la encontré en la página de Arcar Había varias coupé en ese año Que estaban publicadas Bueno, pero esto era lo mejorcito Tenía el dinero para comprarlo Y bueno, tuve la fortuna de poder hacerlo El señor se desprendió porque Era coleccionista y se iba a vivir a Italia Así que la publicó para la venta Y como decía, tuve la fortuna de poder comprarlo Actualmente el autito tiene 77 mil kilómetros Lo que considero que es poco para los 45 años que tiene Los eventos que voy la traslado arriba de un trailer Así que el kilometraje lo máximo que le hice Fue en una regularidad de Calafata en La Leona O sea, ida y vuelta te sumé 200 kilómetros Es lo más lindo Cuando lo poco que ando en la calle Parás en un semáforo y la gente te la elogian Te piden permiso para sacarse fotos Te da el pulgar arriba Te tocan bocina cuando andás Así que, como decía Es la parte más linda Cuando te la elogian Soy pintor automotriz Y por la pasión que tengo por los autos Me dediqué muchísimos años al automovilismo deportivo Bueno, después van a poder ver en casa, en el garage A donde duerme la coupé Tengo montado mi pequeño taller Y bueno, vendría a ser como un Lo que yo le llamo un pequeño museo Tengo cuadros de los autos que yo había pintado Tengo un par de trofeos Como me entregaron en distintas épocas Al auto mejor presentado De los que yo hacía Porque no solamente era pintarlo Sino yo le hacía los interiores Y demás Siempre me fascinó Así que bueno Tengo un total de Entre trofeo y reconocimiento Tiene 10 premios la coupé Tendo a esa parte de De la sensación de manejar Es difícil de explicar, ¿no? Pero Yo en el momento que la La pongo en marcha Y escucho el ronroneo del Del viálvero Este Que tiene puesto Es algo Para mí es impagable La sensación de De manejar Un vehículo Con de estas características Que tiene Que no tiene dirección asistida Que es mecánica Este Para mí es impagable Es Más Cuidado Pe ballot Tiene 10 premios Con Pod Gracias por ver el video 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 Mirá, al paragata de corriente de empedrado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Miércoles que tienen un montón de vagones Wow, mirá lo que hay Bye 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 Bueno, miren el agujero de bala. Entra la mano entera. Esta es una bala de los aviones que venían a practicar en mayo de 1982. Miren lo que es esto. Impresionante. Ahí en los aviones del ejército, de la armada acá, antes de la guerra de Malvinas, vinieron a practicar con este buque abandonado. Ahí se pueden ver los balazos. Ahí hay uno. Acá hay otro. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Este... Impresionante. Bueno, acá se puede ver lo que es la la salida del cañonazo que entraba por el otro lado. No se por donde habrá entrado este, pero impresionante, miren. Bueno, miren este. Pedazo de agujero. Este lo salvo completo. Completo. Muy, muy impresionante. Bueno, allá del fondo se ve la perforación. de donde venía el avión y tiró el balazo. Y yo les voy a mostrar. De allá vino y acá salió. A la mañana siguiente. Bueno, acá tenemos el paquetito. Ya llegó. Espero que esté adentro el repuesto. Ahí sea lo que estamos esperando. jajaja. Jajaja. Que bien que la protegiste Franco eh. Le mandaste cinta y papel para todo el lado. Menos mal. No se me llegue a caer. ¡Llegó! ¿Qué es esto? ¿Nada que ver o lo que tengo? Mirá lo que es. Gigante. Al lado del otro. Y ahora sí, miren la diferencia. Terrible Bueno, este es el segurito colocado ya con el grafito nuevo y acá le hicimos una adaptación con un rayo de bicicleta, un seguro nuevo porque el otro se nos rompió. Estaba gastado, quedó bastante parecido. No se va a salir, pero bueno, tengo que inventar algo con un rayo de bici. ¡Gracias! Tiene un pequeño juego, viste. Mirá cómo se desentra. Mirá, tiene bastante. Lo atrás pone otro bulón más grueso. Y si no, un resorte que lo tire para algún lado, acá abajo. Que siempre lo lleve ahí. Acá abajo en la pata. Cuando le ponga el bombín, le ponga un resorte a uno de estos, que siempre lo deje ahí. Con un resorte va a ir joya. Que vaya y venga nomás. Claro. Que lo mantenga para... Si yo lo suelto, ahora se cae porque está inclinada. Pero para que los entre bien, le pongo un resorte de acá para acá suponete. Sí. Y va a hacer esto. Va a laburar siempre ahí. Listo. Sí, la valore, sí. Nada más porque no hacer un buje ahora. Bueno. ¿Se terminó? Bueno. Ya está arriba la caja. Ahora vamos a ajustar todos los tornillos. Falta el puente. El diferencial allá. El caño escape. Bueno. Pero la caja ya está adentro. Terminamos de armar la caja. Le pusimos todos los tornillos a la vuelta. Armamos de vuelta el acelerador. Varillaje de acelerador. Burro. Varillaje de caja. Pusimos el burro de vuelta. Y el caña escape. El caña escape. El caña escape. Y el puente de la caja. Así que nada. Ahora vamos... No le conectamos el... ¿Cómo se llama? El cardan. El cardan. No le conectamos el cardan para probar. Porque si no, si llega a fallar salimos andando hasta la vereda. Así que bueno. Vamos a probar el arranque y si gira la caja. Aclará que hace un par de días que no arranca el audito. Ah si. Hace como... Lunes. 5, 6 días. Hace 5 días. Desde el domingo. El domingo lo paramos. Así que desde el domingo no arranca. Así que vamos. Vamos a intentar prenderlo. Dale. La maravilla. Probá que entra algún cambio. Probálo. No. 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 Pero eso es igual el tren. Este tren. Creo que tiene caja automática. Ya me parece. Ya ni se siente. Como dentro del campeón. ¡Mira! Una maravilla. Quedó soplando un poquito la junta del escape. Sí. Y la vereda. No importa. Puedo ajustar. Lo voy para abajo. Dejalo en punto muerto. ¡Dale! ¡Dale! El Bombín, espectacular Bueno, vamos a controlar el aceite de la caja Bueno, ahí está el máximo bajo o alto Vamos a meterlo acá Perdió todo el aceite Así que vamos a tener que ponerle Ahí está Vamos a tener que ponerle aceite Ahí está el agujerito Bueno, vamos a echar el aceite Le va a quedar atrás Ahí va, a ver si le invoco Ahí va Vamos a controlar con la varilla Aunque si o si marca Ah, ya empezó a marcar Ahora si empezó a marcar Bueno, vamos a medir Ahí está marcando ya Ya marcó casi el nivel alto Ahí está Ya se nota el endomerco alto casi Bueno gente Ya estamos en el piso De vuelta con la Siam Ahí Juan Pablo me ayudó a bajarla Y bueno, ahora a probar el embrague Vamos a ver que sale Si es verdad que entran los cambios Y que no se ruide Así que Vamos al arranque Vamos Vamos a ver No, así ni el ruido Parece que bien No, ni ahí Ahí lo amplio No, ni Nada Parece que tiene una goma espuma En medio de un grafito Silencio Espectacular Ahí marcha atrás No, de 10 Vamos que seguimos Viaje Vamos para el primero Y ve que sale Ni se sintió Qué lindo que sale Ah, qué bueno Qué bueno No, no es increíble Igual ahora vamos a probarlo En segunda En tercera Pero Ya es la primera No, nada que ver Qué hermoso Vamos a buscar el ruido de auxilio Y puedo ver la caja Vamos Ni se siente El embreague La verdad que ni se siente No, increíble Quedó 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 re suavecito Estoy en tercera Tranqui Vamos a la casita De A la pomería Está acá a la vuelta Me voy a poner las balizas No te puedo creer Que está La casa de pomería cerrada ¿Me quedó con la cubierta Ahí adentro? No te puedo creer Cerró el de la pomería Miren Allá está El gomero Cerró Cerró Son las Siete menos diez de la tarde Nada Cerró Qué bajón Bueno Mañana voy a tener que venir temprano A buscar las cubiertas A ver si me las reparó Y bueno gente Hace un ratito terminamos de armar La Yo ya estoy cenando Hace un ratito terminamos de armar la caja La probé una vueltita Bueno, ustedes vieron ahí Y Nada Faltaría ajustar un poquito el perno Lo que es Porque ahora como está La pieza nueva Me va a quedar un poquito Pegado A lo que es el embriague Así que bueno Faltería hacer unos retoquecitos Ahí me va el embriague Pero la verdad Son ocho y media Acá hay el sol Está el sol terrible todavía Ahora recién salió el sol Miren 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 lo que es el día Ahora salió el sol Puede estar todo el día Feo Y No habíamos comido nada Con Juan Pablo Estuvimos Mandándole fierro Hasta Hasta las ocho Más o menos Que terminamos Y Nada Tomamos unos mates Nada más con una galletita Para cortar un poco A la tarde Y bueno Yo ahora ya me hice Un hígado Con cebollita Y huevos Así que nada Mañana vamos a terminar De probar bien la caja Ya creo que ya está solucionado Faltarían el tema Las cubiertas Que tengo un quilombo Con las cubiertas Hoy había una rueda Trasera otra vez Baja Así que bueno Mañana tengo que ir al comero Nada Se está complicando El tema de las cubiertas Así que nada Esperemos que Que se pueda solucionar Yo voy a seguir cenando Y después me voy a pegar Un baño Que estamos Con Juan Pablo Estábamos muertos Así que Todo el día de volando Chau amigo Nos vemos Dale Buen viaje Ya estamos en ruta de vuelta Camino Alcalafate Quería Agradecer muchísimo Muchísimo La amabilidad Y la hospitalidad De Juan Pablo Y de Sandra Su señora Que Nos hospedaron Me dieron una casa Que bueno Me pude quedar Toda la semana En la casa Que me prestaron Esperando el repuesto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por hacerme probar Ese estofado Y Espero que Puedan hacer su viajecito Con la estanciera Un abrazo gigante Y bueno Seguimos bien Y un abrazo gigante